¡Gracias! Gracias, Laura, por el interés en el programa. Bueno, efectivamente, en mayo del año pasado vine por primera vez a tratar este tema en México y en agosto lanzamos la campaña al respecto, que tu programa también se hizo eco de esta situación. Lo que está sucediendo en toda Latinoamérica, y en México no es una excepción, es que hay personas que se han quedado excluidas de nuestro modelo social y eso les hace seguir trabajando como hace 100 años, esto es, a caballo, con vehículos de tracción animal. Lo que hicimos en este recorrido fue visitar algunos puntos concretos, estratégicos, para conocer la realidad de esas personas y para saber si estarían dispuestos a integrarse a un programa de sustitución de sus vehículos de tracción animal por vehículos de tracción motora, pero además sumado a todo un programa de contención social, de contención familiar, para que ellos puedan entrar en una fase, un desarrollo completamente diferente y puedan vencer esa exclusión social que hoy los oprimen. Leonardo, ¿por qué no me platicas un poco la experiencia que ha habido en América Latina, en el caso de Colombia, por ejemplo? Colombia es probablemente el país de América Latina que más ha avanzado en la materia por dos razones. Primero, porque tiene los dos mejores íconos. Medellín, que fue el primero, y fue donde nosotros inspiramos nuestra campaña, Basta de Tas, y Bogotá, que fue el que le siguió, digamos, pero lo interesante de Bogotá fue la gran cantidad en el periodo de tiempo y la calidad con la que se hizo. Ellos hicieron en un año más de 3.000 sustituciones de vehículos de tracción animal por vehículos de tracción motora, pero con una calidad muy, pero que muy buena en el tipo de vehículo que se les otorgaba, en toda la contención social que se hizo alrededor. O sea, el otro día justamente el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, publicó unos datos estadísticos que gracias a la inclusión social de los trabajadores, los pepenadores, vendría a ser en México, se redujo un 60.000 niños trabajando en las calles en esta materia. O sea, es el gran ejemplo que tenemos en Latinoamérica de que esto, si se quiere, se puede hacer. Pero, ¿qué necesitamos para tener un verdadero santuario? Bueno, justamente en Latinoamérica ya tenemos una experiencia parecida, que es el Santuario de Equidad. De hecho, lo regentamos nosotros desde Fundación Franz Weber, Santuario de Quinos, justamente, está en Argentina, en el norte de la provincia de Córdoba. Es un santuario donde estamos alojando los caballos que empiezan a sustituirse de la tracción a sangre en la República Argentina, y también algunos burros, y básicamente lo que se intenta allí es dos cosas, ¿no? Por un lado, el alojamiento de los animales, y además, ser un espacio logístico para que los animales se recuperen, incluso a veces antes de irse a su casa definitiva de adopción. Digamos que logísticamente cumple también una función. Y dos, también estamos buscando estrategias de carácter educativa. Leonardo, tú te encontraste aquí en México con un caso realmente terrible, impresionante, en el bordo de Sochiaca. Definitivamente, el bordo de Sochiaca está muy cerquita del DF, fue de hecho donde el DF depositó su basura durante muchísimo tiempo. Son 700 hectáreas de basura, 700 hectáreas de basura, con 17 metros de altura de la cantidad de basura que hay en algunas partes, e incluso hasta ha habido un hundimiento bastante importante por el peso del que estamos hablando. Allí dentro, dentro de eso, se ha creado como una especie de ciudad, como un microclima, donde viven 1.500 personas aproximadamente, y cerca de 500 caballos que son utilizados justamente para el acarreo de estos residuos, además de muchísimos perros y gatos. La situación allí es desesperante, absolutamente desesperante. Yo he visitado muchos lugares en Latinoamérica donde se utilizan los caballos como forma de tracción, donde hay tracción a sangre, nunca había visto nada igual, no por la cantidad. En cantidad sí que he visto lugares donde hay más cantidad de caballos, pero allí realmente la situación es desesperante. Las autoridades necesitan hacerse presentes en ese lugar. Hasta ahora todo lo que se ayuda es por iniciativa privada, pero allí realmente necesitamos personarnos como sociedad porque eso es nuestra basura. Allí lo que se puede ver es horrible, tanto el estado de los caballos como el estado de los perros o los gatos que andan por allí, pero sobre todo también y muy importante, el estado de las personas. Hay personas con verdaderos problemas de alimentación, con verdaderos problemas de desarrollo social. Yo creo que tenemos que apostar necesariamente por un cambio importante porque si eso sigue así, Laura, hemos fracasado como sociedad, hemos fracasado como especie. Muchas gracias, Leonardo. Gracias por estar aquí en este programa y en México. Muchas gracias a ustedes por hacer este programa y especialmente por haberse interesado por este programa Basta Detrás. ¡Gracias!